Ok, volvamos a empezar A quitarme Esta gente tiene pinta de ser bastante humilde, eh Por esos gorritos y esos rollos que llevo Vale, supongo que este helicóptero A ver, vamos a hacer la otra misión Vale, cuando empiece la misión ya sigo comenzando, que si no Vale, pues vamos a seguir Pensé que era aquí que se iniciaba la misión Vamos a desplegar el drone Vale, aquí hay uno Este juego, yo fijo que si juego Lo voy a jugar mucho de francotirador Por el tema del sigilo Muy rara vez quizás juegue así yendo de asalto Para mí me ponen la información, no me doy tiempo al leerla Vale, ya están todos marcados El tío del escudo creo que son de estas típicas unidades Que tienen un traje de 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 estas que son para asaltar Que aguantan un montón de tiros, tíos pesados Así que vamos a cargarnos a este A ras de suelo Allí es el de la dos rayitas, creo que es el capitán Así que vamos a utilizar aquí este visor Para sincronizar Vale, no ha pasado nada Lo detectó Pero no avisó Así que vamos a seguir avanzando Rápido Aquí Estoy arriba ya A recargar el arma Hay que tener cuidado con el líder Que ese es el que se puede escapar y liarla Voy a intentar pillarle A ver Ahora si le interrogo A ver si interrogo al jefe A ver que puede pasar Vale, ya hay un tío rezagado Quiero pillar al líder Pero para hacerlo Tengo que hacer cámara por la espalda Ahí Y cargando maestroso Tengo que cargar maestroso Si quiero pillarle sí o sí Ahora vamos allí Vamos allá Aquí supongo que puedo sprintar No me va a escuchar Vale Ahora voy a cargarme a este Ahora este otro Y vamos a seguir A ver si pillo al líder A ver si me puedo interrogarle O algo por el estilo No sé si tengo cargadores O algo para lanzar Para distraerlos Pero bueno Vamos a intentar pillarle por la espalda A ver si al pillar al líder Consigo neutralizarle Pensé que es el líder por el securito Y las dos rellitas arriba creo Lo que he deducido A agarrar Ah no Pensé que me daba algo No me da nada Jairo como habla Espérate cabrón Porque ahora te da unos plomos Vale ok Pues nada Vamos a la misión Eso fue como digamos Un escaramuza Vamos a recargar el arma Y a continuar Esto que es Vale Lo de la munición Recoge munición Vamos a revisar el armamento Supongo que no me dejará seleccionar miras aún Editar aspecto Vale Ah no Esto es el aspecto de la ropa Mira esto también está bastante bien Que puedas editar a mayores las funciones del personaje Vamos a echar misas aquí a las A las armas Drones Supongo que todo esto se podrá modificar Para caída supongo que si te tiras de algún sitio Algo físico aguante Sin dolor Escuadrón Velocidad de reanimación Disparo extra Demunición Y apoyo de rebelde Supongo que aquí te dejarán mandar rebeldes Y enfrentarse a ello Mientras tú vas avanzando por detrás Cargándote a A lo que quieran detrás Y tal Pero bueno Vamos a ver las habilidades Escuadrón disponible ¿Quieres comprar esa estabilidad? Sí Velocidad de reanimación Vale, ok Objeto Paracaídas Un prismático Mina Señuelo El señuelo Esto me interesa A ver de qué va Un señuelo Realmente Sirve para atraer Ah mira Esto es lo que yo decía A ver Necesito esto Si quiero seguir jugando en sigilo Va a venir bastante bien El zoom de los prismáticos Supongo que aumentará más el zoom Que eso vendrá bastante bien A la hora de explorar Pero vamos a alarma Y pulso firme Si Necesito pulso Yo sin mira soy bastante malo Y con mira también Pero bueno Dejo para la siguiente parte ¡Gracias!